Tal vez tu casa, que debe ser tu hogar, donde tú estés loco por llegar, es el lugar que menos quieres llegar. Porque tal vez las peleas, los pleitos, te alejan de eso, de ese amor. Que tú piensas que es el único lugar donde lo puedes encontrar, en la familia. Hoy, estamos viviendo en una familia disfuncional, porque ya no hay una sola televisión en la casa, donde todos nos encontramos a ver un programa. Ya no nos programamos para ver televisión, ya programamos el celular para que nos avise a qué hora es la serie favorita, a qué hora es que transmiten en Facebook, en YouTube. Y por eso esta canción, ¿dónde está la familia? Esa familia que hemos querido anhelar tener todo el tiempo, que sea la que nos apoye, que sea nuestro mayor tesoro. ¿Acaso somos nosotros culpables de que a la sociedad, hoy los jóvenes, le interese más andar por la calle que estar en su hogar? Ellos, ellos, ellos son mi mayor regalo, mi mayor tesoro, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y le doy gracias a Dios, porque ellos siempre me han apoyado, aun cuando nadie podía pensar que yo podía pararme a cantar. Ellos fueron mi primer público, quien recibieron mis canciones, toda la lucha y con la guitarra, amanecía con ella, Valentín, tú no sabes, amanecía con la guitarra aquí, me acostaba y dormía con ella. Y a veces papi tenía que levantarla de abajo a la capueta. El amor en la familia es lo que tenemos nosotros que fomentar para que la sociedad pueda estar diferente. No es publicando vallas, no es haciendo caminatas. La mejor caminata que puedes hacer es en tu hogar orando, postrándote ante el Señor para que cambie los corazones de los pilares del hogar, para que cambie tu corazón. Ya es tiempo de encontrar la familia, que solo la podemos encontrar en las manos del Señor. Si tú tienes un familiar aquí, contigo, te pido que en este momento te acerques a él, lo abraces, le des un beso y le digas cuán importante es para ti. ¿Dónde está mi tía? Aquí hay una persona, un regalo que Dios me dio, que vino desde allá, del otro lado, de la ciudad de los bellos atardeceres. Yo creo que le den un fuerte aplauso. Ella vino de mao solo para verme. Por supuesto,ño tiene acá. ¿Está bien? Si quieres. Por Dios mío, ¿essa? ¿Sí? Esto fue de Madrid, ustedes también. ¿See? Ilplete. Sí, la hija de San Antonio. ¿Qué ha pasado? Yo creo que tú escuches esta canción Que puedas en los brazos del Señor Todos los días Reunirte con tu familia Y decirle a todos Cuanto los amas Porque tú no sabes Si ese día va a ser el último día Que tú los veas a ellos ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo sabe? ¿Dónde está el amor de familia? ¿Dónde está el amor de familia? ¿Dónde está el amor de familia? ¿Dónde está la oración en familia? ¿Dónde está el amor de familia? ¿Dónde está el amor de familia? ¿Dónde está el amor de familia? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está el amor de familia? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor de familia? ¿Por qué tenemos que vivir? ¿Ese hermoso hogar que nos da? ¿Dónde está? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la oración en familia? ¿Dónde está? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó el amor y la unión? Si cada quien anda por su cuenta Nadie tiene pendiente a su hermano Si cada quien anda por su cuenta Y si pasa algo no me importa si estoy bien Pero al final todos sabrán En el cielo hay un lugar para aquellos Que supieron valorar El compromiso familiar que nos quedó ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la oración en familia? ¿Dónde está? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó el amor y la unión? Solo en Dios La encontrarás Solo en Dios ¡Fuerte, fuerte, fuerte, un aplauso!